Esta semana, este lunes, la Iglesia nuevamente se estremeció por una nueva acusación de abuso sexual, la Iglesia Católica Chilena. Esta vez iba dirigida contra el rostro más visible de los legionarios de Cristo, el sacerdote John O'Reilly. Es un caso más este año que golpea a la Iglesia Católica y de esto, de otros temas también, vamos a conversar a esta hora con el arzobispo de Santiago, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Ricardo Satti, que nos recibe en su casa. Monseñor, muchas gracias por recibir a CNN Chile en su casa y para hablar de estos temas. Muchas gracias a usted. Monseñor, ¿cuándo conoció usted esta denuncia del sacerdote John O'Reilly? Yo la conocí el día martes por la noche, cuando me llamó el superior provincial de los legionarios de Cristo, el superior territorial lo llaman ellos, para decirme que el colegio había decidido presentar a la fiscalía un escrito que se refería a presuntos actos abusivos de parte del padre John O'Reilly y que él mismo iba a presentar también en esa misma ocasión un escrito pidiendo a la fiscalía que investigara esta acusación, de la cual él se sentía totalmente extraño. ¿Le habló específicamente de qué tipo de abuso se estaba hablando? Me habló que era una familia que había presentado una problemática en relación a su hija. Y usted, ¿cuándo tomó la decisión de iniciar una investigación canónica? No, yo no tomé la iniciativa de hacer yo una investigación canónica. Apenas el día miércoles yo conocí, digamos, lo que han presentado la fiscalía del escrito. Le recordé al superior provincial de los legionarios de Cristo que le correspondía también iniciar una investigación previa, porque así está establecido por la Santa Sede y también por la Conferencia Episcopal de Chile. ¿Qué rasgos de verosimilitud tiene este caso a su juicio? En este momento yo no puedo decir nada, porque la verosimilitud hay que probarla. Y naturalmente corresponderá a la investigación previa esta tarea. La investigación previa deberá escuchar a las personas que denuncian el hecho, deberá escuchar también a la persona que es acusada y al entorno, de tal manera de crearse la idea segura, verdadera, de que haya o no haya una verosimilitud de los hechos. ¿Y la congregación es quien nombra a la persona que va a iniciar esta investigación? Por supuesto, porque es una congregación de derecho pontificio. El superior provincial es ordinario, como se dice en jerga canónica, es decir, tiene responsabilidad sobre sus súbditos y a él le corresponde llevar adelante esta investigación. ¿Pero es garantía de que sean juez y parte? No, 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 no se trata de que sean juez y parte, porque aquí es el colegio el que ha presentado la denuncia. ¿Pero es la misma congregación la que inicia la investigación y no es el investigador? Sí, pero sería como lo mismo que, sucede lo mismo que cuando yo hago una investigación con un clérigo de la diosa de Santiago. ¿Pero hay alguna diferencia entre la investigación de un sacerdote que pertenece a una congregación a un sacerdote diocesano como en otros casos? No, es el mismo procedimiento. La instrucción del motu proprio de la Santa Sede obliga a ambos de la misma manera y naturalmente también lo que la Conferencia Episcopal de Chile ha establecido le corresponde también tratarlo a los superiores provinciales. La Legión de Cristo vivió desde el 2006 en adelante un proceso bastante difícil para ellos como congregación. Usted fue uno de los cinco obispos que nombró Benedicto XVI para investigar todo lo que ocurría en esta congregación a partir de las acusaciones contra el fundador Marcial Maciel. Ellos, a partir de esta experiencia, Marcial Maciel fue sancionado por el Papa, recibió una sanción muy dura. ¿Usted cree que sacaron una lección de transparencia a partir de esto? A ver, a mí me tocó realizar la visita apostólica en el contexto de América Latina. Desde Venezuela, Colombia, hacia el sur, hasta Brasil. He dedicado prácticamente un año entero a trabajar asiduamente, a escuchar a todos los legionarios que vivían en ese momento en el territorio que yo visité, y a numerosísimos laicos y laicas, consagrados y consagradas. Mi tarea terminó con la entrega de la información al Papa Benedicto XVI, hace dos años atrás, dos años y medio atrás. El primero de mayo entregamos al Santo Padre, después de un encuentro que tuvimos con él de tres días, los resultados de la visita apostólica, y la Santa Sede después ha tomado las resoluciones que creyó oportunas y pertinentes tomar en consecuencia de la visita apostólica. Mi tarea llegó hasta allí. ¿Qué formación, qué impresión se formó de la legión? Bueno, de eso yo he dado cuenta al Santo Padre, y creo que el Santo Padre, por supuesto, ha acogido la información que yo he entregado, como la información que han entregado los demás visitadores, y ustedes saben, y el público sabe, que el Santo Padre ha tomado la determinación de intervenir la congregación de los legionarios de Cristo, a través de un delegado personal suyo, que es el Cardenal de Paulis, y que últimamente también ha nombrado a dos asesores para que acompañen al Cardenal de Paulis, uno para los legionarios y otro para las consagradas. Pero en una congregación donde su fundador fue sancionado por ser un abusador, entre otros cargos, ¿esa conducta podría haber sido traspasable en la misma congregación, ya que el fundador tenía este modelo que se haya replicado hacia abajo? Eso hay que preguntarlo a expertos, a psicólogos, a psiquiatras. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, de tal manera que no podría responderle exhaustivamente a esa pregunta. Usted, en esta investigación, supongo, una de las personas con las que debe haber conversado con el Padre O'Reilly, precisamente. ¿Qué impresión tiene de él? La impresión que tengo de un sacerdote con el cual he tenido un contacto esporádico, muy esporádico, y del cual, naturalmente, conozco la acción realizada en el país desde hace varios años. ¿Y tiene algún juicio? No, no. Monseñor, ¿pero qué le parece que un sacerdote en un colegio, del cual es capellán, vaya y saque de clases a niñitos de cuatro, cinco, seis años para tener una formación espiritual más completa, distinta? ¿Le parece que es una práctica que puede llamar la atención? A ver, depende mucho de los proyectos educativos de los colegios. Yo fui rector de colegio y, por consiguiente, tengo una experiencia también muy significativa en el ámbito de lo que significa llevar adelante un proyecto educativo de una determinada institución. Y, naturalmente, la formación espiritual es parte de la formación integral de la persona. Pero que sean en forma particular y a niños tan pequeños. A ver, cuando esta tarde yo leí el último artículo que salió en la segunda con respecto a la denuncia sobre colegios, naturalmente me llama fuertemente la atención. No porque haya salido hoy, sino porque hace tiempo que uno sabe que esta clase de delitos, lastimosamente, están sucediendo en varios colegios del país. ¿Qué cosa me llama la atención de esto? Me llama la atención que la preocupación de la reforma educacional en Chile y de la educación esté centrada en elementos que son de carácter técnicos, pero no enfrentan el hecho educativo. ¿Por qué se han producido tantos casos en los últimos años en los colegios? ¿Por qué cree usted? Yo creo que por consiguiente, lo creo de verdad, porque no hemos sido capaces de enfrentar el hecho educativo que se basa fundamentalmente en la confianza. Nadie educa si no hay confianza. ¿Y usted cree que es posible tener confianza a partir de todos estos hechos? Espérese. Nadie educa si no hay confianza. Si la base para educar es las sospechas, nadie puede educar. Ni un papá, ni una mamá, ni una institución privada, ni el Estado. ¿Qué desafío hay entonces? Hay un gran desafío, que la educación no es solamente tema de dinero, es tema de formación y de orientación de lo que es el proceso educativo. ¿Y de transparencia también? Por supuesto, forma parte de eso. Y de una educación que sea totalizante, de una educación que no sea solamente parcerada a conocimientos, sino que sea una educación que tome a la persona entera en todos sus ámbitos y en todas sus manifestaciones. La persona es inteligencia, razón y hay que desarrollarla. La persona es voluntad y hay que desarrollarlo. La persona es afectividad y hay que desarrollarla. La persona es también espiritualidad y hay que desarrollarla. Le pregunto de nuevo, ¿le parece normal que un sospechante saque de clase? Depende, depende de los proyectos educativos y que lo hagan naturalmente de acuerdo a los cánones de una recta educación. Monseñor, ¿de qué depende de que los datos de la investigación canónica vayan al Vaticano o no, en este caso? En este caso habrá que ver, porque en este momento hay simplemente un enunciado que habría habido un delito y eso la investigación previa deberá realizarlo. ¿Tiene algún plazo esta investigación? El plazo prudente que tiene que tener toda investigación, porque hay que escuchar muchas personas, hay que sopesar y discernir bien los casos con la asistencia de técnicos en educación, en psicología, etcétera. Y por consiguiente, el plazo es importante, pero lo que más es importante es que la investigación previa se realice bien. Hablo de la investigación previa porque yo no me meto en el ámbito civil. ¿Pero le sorprendieron los detalles de esta acusación? ¿Usted que los conoció? No, no me sorprenden, digamos, los detalles en sí. ¿Sí? No, los detalles en sí son las cosas que en todo, en toda denuncia que se hace y que se ve en los diarios son lo que aparece. Bueno, pero hay ahora otro caso que sí está investigando el Vaticano, dos casos, el de los sacerdotes Cristian Prez y Alfredo Soisa Piñeiro. Respecto de esos casos, ¿hay avances en el Vaticano? Ahora están en pleno periodo de vacaciones. Usted ha vivido en Roma y sabe que el mes de julio y agosto en Roma son meses, como en Chile, el mes de enero y febrero. ¿No ha recibido ningún antecedente de cómo está avanzando la investigación allá? No, yo creo que recién tiene que estar llegando a la oficina y habrá que dar el tiempo que eso requiere. Bueno, de ese caso vamos a seguir conversando a la vuelta de comerciales. Hacemos una pausa aquí en esta edición especial de primera edición, pero ya volvemos. No se vayan. Y estamos en esta edición en directo, en primera edición de CNN, conversando con el arzobispo de Santiago, don Ricardo Sati, de los últimos casos de abuso sexual. Estábamos hablando del caso de Cristian Prez, que usted decía que todavía no se recibían noticias sobre el Vaticano. ¿Cuándo podría ser posible pensar en alguna novedad? No tengo idea. Eso depende de la congregación por la doctrina de la fe. El sacerdote Prez habló que habían baches en la investigación, que él no había recibido todos los antecedentes y se manifestó dolido. ¿Qué le parece a usted esa apreciación y ese juicio, que habría baches? Lo dejo a la consideración de la doctrina de la fe. Ellos son los que tienen que resolver. Usted está tranquilo como se realizó la investigación acá. ¿Y qué le parece que él hable de un tirón de orejas, como minimizando un poco el castigo o el caso? Bueno, son expresiones de él. Hay que preguntarle a él qué cosa entiende. Por eso no me corresponde a mí juzgar sus dichos. Ahora, usted hace algunas semanas fue preguntado sobre un caso del señor Cantillana, que subió un video a internet hablando del caso que le había ocurrido a él y que está en la investigación que realizó la iglesia. Y usted dijo que no lo había visto y que no tenía tiempo para ver esos videos. Respecto a la sensibilidad que hay en la gente, en la opinión pública, en la filigresía, hay muchos que lo han criticado porque son lo peyorativo respecto a una víctima. No, no, no. Lo que la víctima había declarado lo había hecho por escrito y ni siquiera dirigido al alzobispado, sino un escrito público que acogimos y está presente en la investigación. Que él lo haya hecho después también por video, bien, lo puede hacer en inglés, en español, en italiano, pero ya él lo había dicho y no dio realmente ninguna cosa nueva de eso. Pero yo hablo de la empatía con las víctimas. Una empatía con las víctimas significa acoger lo que la víctima dice. ¿Y usted siente que los ha acogido? Por supuesto que hemos acogido lo que él ha dicho. Efectivamente está en el informe que forma parte del expediente. Don Ricardo, ¿cuántos daños le han hecho a la Iglesia en los últimos casos de abusos que hemos conocido siendo personas tan notablemente conocidas y positivamente conocidas dentro de la Iglesia, tanto del padre John O'Reilly como del sacerdote Christian Preck, de Alfredo Soiza Piñero? Bueno, en primer lugar hay que probar todos estos casos. Las personas tienen derecho a ser consideradas inocentes mientras no se prueben sus delitos. Esta es la primera cosa que hay que decir. En segundo lugar, quiero decir que la Iglesia Católica ha estado muy atenta a las víctimas, ha tomado muy en serio a las víctimas y ha evacuado, digamos, un estudio lo más profundo que se puede pensar de cada una de las denuncias hechas. En el caso del padre Christian Preck, su expediente está en Roma. En el caso de Soiza Piñero, hay una cosa diferente en cuanto que él quiso pedir la dispensa del ministerio, pero de todas maneras esto sigue. Y en el caso del padre John, está recién comenzando la cosa y ni siquiera sabemos si hay bien sumeritudo o no. ¿Pero cuánto le duele, por ejemplo, el caso de Christian Preck? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Fue muy cercano a usted, fue su vicario? Muchísimo, muchísimo. Fue vicario del Cardenal Silva, fue vicario del Cardenal Fresno, fue vicario del Cardenal Oviedo, fue vicario del Cardenal Erlásuris. Cuando yo asumí como arzobispo, ya en ese momento le dije al padre Christian que él dejaba de ser vicario de pastoral cuando yo hiciera los primeros nombramientos. Y efectivamente yo hice los primeros nombramientos el 25 de julio del año pasado. Y yo he discernido que era necesario un cambio y era necesario ofrecerle también a la Iglesia de Santiago nuevos nombres, nuevos rostros y nuevos métodos. ¿Pero en el marco de esta renovación o tenía antecedentes? En el marco de esta renovación. Los antecedentes vinieron después. ¿Cuánto daño le hace al capital de legitimidad y de credibilidad que tiene la Iglesia en términos de derechos humanos, que era el gran capital que tenía hasta ahora, bueno, no solo ese, pero el capital más fuerte dentro de Chile, transversalmente hablando? Ningún daño, ningún daño, porque lo que se ha defendido, lo que se ha defendido es objetivamente una cosa buena y lo que se ha defendido no ha perdido ningún valor. ¿Qué espera usted de la resolución del Vaticano? Lo que el Vaticano diga. Lo que el Vaticano diga. ¿Ha conversado con el padre Christian Preje en estos días? Tengo una conversación pendiente con él, tenemos un contacto vía e-mail, él me ha mandado una carta últimamente y en estos próximos días me voy a reunir con él para analizar esa carta. En estos días se está realizando, se está terminando el censo. ¿Usted cree que todos los últimos casos van a afectar al... Sin duda, sin duda van a afectar. Y eso creo que es una medicina también para la Iglesia, una medicina amarga, pero una medicina que nos invita a ser muy fieles a Jesucristo, muy fieles a nuestra vocación y muy entregados al servicio de los demás, especialmente de los más pequeños y de los más pobres. ¿Cambió radicalmente el trato de la Iglesia frente a estos casos? A ver, si usted estudia lo que el Código de Derecho Canónico, cambiado en estos últimos 30 años, nosotros, pero ya el Código del año 17 tenía las mismísimas indicaciones que hay ahora. Pero no se aplicaba. ¿Quién dice que no se aplicaba? Porque los resultados eran distintos, porque se mandaba a un sacerdote a otro país y se le cambiaba de puesto. Era distinto a cómo lo está enfrentando ahora. Sin duda alguna hay distinciones, pero no hay que decir que no se trataba, porque eso no es cierto. Y quiero decirlo con mucho énfasis. El Papa Benedicto XVI ha insistido en la transparencia y en las víctimas. Ya comenzó el Papa Juan Pablo II, no es cierto en eso, y creo que eso es, sin duda alguna, algo muy positivo, muy bueno, porque la Iglesia también, en el conocimiento de las cosas, va evolucionando de acuerdo también a la evolución de la cultura general. Yo creo que el cambio no es solamente la Iglesia Católica. Me alegra que sea el cambio de la Iglesia Católica. Pero es un cambio que tiene que darse y se da también a nivel civil. Monseñor, en este caso de los legionarios de Cristo, siempre se han ligado los legionarios de Cristo a los grupos de poder. ¿Usted ha recibido alguna llamada, alguna presión, o alguna inquietud por parte de los grupos a los que está ligado a los legionarios? De ninguna manera y tampoco lo aceptaría. Muy bien. Otro de los temas que está acopando la agenda es el conflicto en la zona mapuche, en la Araucanía. El gobierno hizo un comité de seguridad y la respuesta más fuerte que se escuchó es aumentar la dotación de la policía de investigaciones y de carabineros, de la PDI y de carabineros. Usted, durante el año 2010, fue el interlocutor en la zona mapuche y evitó y, digamos, terminó la huelga de hambre de los comuneros que llevaban tantos días, meses, en huelga de hambre. ¿Qué le parece que la respuesta sea más dotación policial? A ver, en esa ocasión yo ejercí el servicio de facilitador porque estaba y estoy totalmente convencido que la comunidad mapuche y el Estado tienen que sentarse a la misma mesa, dialogar los problemas y buscar soluciones adecuadas que sean soluciones de dignidad para las personas, de equidad y también de paz social. ¿Y qué le parece esta respuesta de más carabineros, más carabineros y llamados a armarse? Cuando, digamos, terminó el conflicto, firmamos un documento en el cual había, de parte de ambos, obligaciones que se asumían. Si usted me pregunta con respecto a eso, yo le puedo contestar. Y le puedo decir que a mí me parece que, lastimosamente, no se han dado todos los pasos que se debieron haber dado para que, como se había comprometido la comunidad mapuche y el gobierno, se pudiera entablar un diálogo que asegurara un futuro de paz, de mayor paz, de mayor justicia y de mayor reconocimiento de la dignidad de las personas autóctonas. ¿Ha faltado el gobierno en eso? Y creo que esto lo tenemos como repercusión en hoy, en el hoy. Espero, de verdad, porque he podido conocer como pastor las comunidades mapuches, la parte más sana de las comunidades mapuches, que el pueblo mapuche es un pueblo que tiene en su corazón una dimensión muy contemplativa de la vida, de la naturaleza, de las relaciones humanas. No excluyo que haya grupos que son violentos, pero la inmensa mayoría del pueblo mapuche tiene un espíritu y tiene un corazón muy pacífico. Yo creo que es importante que, como país, podamos tomar mayor conciencia de lo que eso significa y emprender los caminos del diálogo y de la justicia que nos lleven, de verdad, a vivir en comunión, en fraternidad, pensando en un desarrollo que sea para todos. Don Ricardo, nos queda lamentablemente muy poco tiempo, menos de un minuto. Hoy día se acaba de conocer que ha cambiado el nombre del director ejecutivo de Canal 13, del cual a la iglesia le pertenece todavía el 33%. ¿Qué le parece este nuevo nombramiento? ¿Usted lo conocía? Sí, yo sabía desde hace unos 10 días que esto se venía gestando y yo lo que quiero decir es que el Canal 13 tiene una parte muy pequeña de responsabilidad que es de la Universidad Católica y lo que yo he hecho presente a lo largo de este tiempo y seguiré haciendo presente a lo largo del tiempo que me quede es mi responsabilidad de pedir que el canal sea un canal de verdad, de altura educativa y que sepa cultivar los valores más bellos que son parte del patrimonio de la vida de los chilenos. Nicolás Izaguirre se le ve como un hombre muy liberal. ¿Qué opinión le merece? Yo no sé si es liberal o no, no me corresponde a mí hacer ese juicio. Además, a la Universidad Católica y al Obispo se le ha informado de esta realidad. ¿No se le consulta? Se le consulta, pero tenemos una minoría dentro del directorio que, por supuesto, no nos permite decir la última palabra en cosas como esta. ¿Y usted espera recuperar el 50%? A ver, yo espero, digamos, que la Universidad Católica y la Iglesia puedan recuperar para el servicio público y para la cultura del país espacios en los medios de comunicación sea escrito como también audiovisuales. Pero dado que tenían la posibilidad con el Canal 13 quizá fue una de las cláusulas de la renta. No, yo encontré la cosa hecha y naturalmente no me corresponde en este momento cambiarla porque no tengo los instrumentos para poderla cambiar. El dinero. Pero ni el dinero ni la autoridad para hacerlo porque tenemos una parte minoritaria, vuelvo a decir, de las acciones del Canal 13. Pero yo espero y deseo ardientemente que la Iglesia Católica en el futuro pueda tener un espacio dentro de lo que será la televisión digital para poder presentar su mensaje al servicio del bien común. Don Ricardo, ¿conoce a Nicolás Iseguirro usted? Conozco, lo conozco por su trayectoria. Personalmente yo no he tratado nunca con él. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos recibido, por haber hablado de tantos temas y tan distintos temas aquí en su casa. Y así se nos pasó media hora, la media hora de primera edición de CNN. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan porque hay más noticias.